El Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 6606. Estamos en Super Astro Luna y para el martes 22 de marzo nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro con su autorización. Juegan la balotera si ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, si aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Y el ganador es el número 1, 5, 3, 1, el signo Libra. Juntos verificamos el resultado. Esta noche gana el número 1, 5, 3, 1, el signo Libra. 15, 31, signo Libra. 15, 31, el signo es Libra. Delegado de Colfuegos, ¿el resultado es correcto? Correcto. Gracias a todos. Felicidades, consulte nuestra página web Los Resultados. Feliz noche.